Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Vamos aquí en el sexto año A continuar pues la segunda división Recordemos que actualmente pues vamos segundos Empatamos con el líder, el Brighton A puntos, 13 puntos de diferencia A los dos, pero por los 3 goles De diferencia que tiene Brighton por encima de nosotros Es lo que a ellos le coloca ahora mismo líder Así que venga, vamos a por todas Vamos contra el Bolton Un Bolton que bueno, tenemos aquí al Krimi Lesionau Así que Pues es lo que hay Bueno, no sé si Podríamos, pues tiene más media Fijaros, el delantero tiene 59 Y si ponemos a González, 69 A ver, 69 Pues os digo una cosa Creo que voy a jugar con González Mira, 74 A ver que media me pone así 82, 81, y se lo pongo así Eh, pues lo voy a poner, voy a poner que vende breve delantero Me da más media, me da más media Pues vamos con este equipo Venga, estoy en equilibrado y Mikawin 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 Venga, vamos a por ellos Vamos a ver cuál es la sucedura de este partido Se viene, preparados Kevin De Bruyne delantero Uy, ay, mierda Por un momento pensé que me iba a venir el rebote Hay un rechace ahí del portero Pensé que me iba a venir ¿Vale? Joder Mikawin Pensaba que había suficiente espacio para tirarla al palo largo Tío Tío, los dos equipos tenemos el mismo nombre Pero cambiando una letra Vamos, por fin leches Coño Joder, lo que nos ha costado el puñetero gol O sea, el Bolton y el Boston En el mismo nombre Pero solo una letra La L y la S Durísimo, ¿no? Hostia, he visto el palo, tío He visualizado He visualizado el palo, tío Pensé que iba el palo a la pelotinchi Vale Por 0-2 ¿Alguien ha visto, por algún casual Como si ha salido el El equipo este que va primero Con el que estamos luchando ahora mismo No me acuerdo el nombre Ese equipo El Brighton, acaba de marcar Acaba de marcar 2-0-2 Acá va a ser el segundo Vale, pues ya está Lo único que haríamos ahora mismo Que aunque haya partido Sería recortar uno de los De los dos goles de diferencia que hay Recortaríamos uno Mierda Ahora no recortaríamos ninguno Ahora ninguno Simplemente sumaríamos los dos equipos Tres puntos A no ser Vale, ahora sí recortaríamos un gol Ahora sí Ahora mismo teníamos a un gol De empatarles del todo A uno A uno Vale, partido ya hecho Esto ya está Finalizó Finalizó El final ha llegado Vale, pues A dos goles estamos A dos Vale, del Brighton Vale, Krimi regresa a la lesión Pero físicamente estará pocho Así que, nada Continuamos Continuamos Buen vídeo EgaBostron Muchas gracias Muchas gracias Día 22 pidiendo que EgaBobo Deje en paz la cámara Me cago en todo Me cago en todo Vamos Eso es Buenísima Muy bien Pues ahora sí que si nos adelantamos Contra el Portsmouth Hostia, no me he estado fijando En los marcadores, tío A ver si ha salido el Brighton Eeeh Lease Brighton Ha que marcar Me cago en todo, macho Mierda Ha marcado el Brighton Eeeh Buen vídeo Egalo Juega una liga europea De segundo nivel Como la de Austria Holandia O Belly Cup Pues sí, podemos Si tenemos muchas cosas que hacer En el juego Para llenar ese museo La verdad Buenísima Perfecto Que ha marcado el central Tú Durísimo Muchas gracias, Samuel Eeeh Modo Nueva temporada Con el Boston A por la segunda división Activado Si Uy va Mierda Que cagada Pues que cagada Pues que cagada Chabules Para que negarlo Que cagada Bueno Ah, pero Bueno Iba a decir Se ha recuperado Creamy Es verdad Al menos Creamy se ha recuperado Un gol Estamos de diferencia Creamy se ha recuperado Al menos Bueno Pensé que iba a estar Físicamente mejor La verdad Contra quien es Por el partido El Watford Vamos contra el Watford Eh Pensaba que físicamente Iba a estar mejor No lo voy a negar Pues Pues que Creamy Todavía no está Para jugar Pues vamos con este equipo Creamy todavía no está ¿Cómo se vendría Hace rato? A ver Ponernos de acuerdo Si no lo vendo Me decís que Que venda Y si lo vendo Me decís que no venda Por favor Aclararos Aclararos Hacer una junta Entre todos vosotros ¿Vale? Y una reunión Os ponéis todos de acuerdo Que ahí es entre todos Os ponéis una De acuerdo Y luego me lo comentáis ¿Vale? ¿Qué dices hippie colgado? Con lo que escuchas ¿Volvió tu perrito? Como que volvió El perro no se ha ido A ningún lado Volvió A ver Aquí no lo tengo ahora Creo que ahora está en el jardín O no Está en el sofá A ver La última vez que lo vi Estaba en el sofá Vos Qué parado La última vez que lo vi Estaba en el sofá Acostado Despierto No estaba dormido Estaba ahí como atontado ¿Sabes? Como que Está ahí Está bien el sofá Ah pues le ha llegado No sabía yo Si le iba a llegar La pelotinchi La verdad Si marcamos este ¡Ay! Le hemos tirado fuera Tío Doloresísimo ¡Ay! El puto rebote No hubo La verdad Esta pelota no es mía ¿No? Así Así que va a ser Una falsa pelota mía Parece que la tienes Pero no es verdad Vale Buenísima Vale Pues con este gol Son dos goles de diferencia ¿El Brighton cómo va? No es que no lo he visto No sé si ni siquiera Si van ganando O qué Han ganado 0-1 Pues es lo que va a decir Empatamos a nivel de goles ¿Somos primeros? No sé muy bien por qué ¿Mismos puntos? ¿Mismas diferencia de goles? ¿Será por tarjetas? No lo sé Por el alfabetico Vale Krimi ya está ¿No? Efectivamente Vale Pues vuelve Krimi Pues vuelve Krimi Vuelve la delantera de lujo Maravilloso Y Cieler sigue expulsado Me estás copiando los comentarios Manopocha la tuya Manopocha El Manopocha me hace gracia Buenísima Lo de Manopocha Produce en mi interior Jocosidad Pero como puedo tener Voz grave y aguda Vamos Eso es Ay me cago en la parada Tío Qué parada Tío Me acabas de copiar el comentario Cabronazo Eso lo he dicho yo en voz alta Portero Al palo Vamos Es imposible El que es imposible No tiene gracia ¿Qué no tiene gracia? Vale Pues al descanso Ah no Tenemos cinemática Pensé que voy a ver descanso Bueno Acaba de ser muy random este gol Bastante random Bastante extraño Me sirve 0-2 El Brighton ¿Alguien ha visto el Brighton? Se busca Brighton Se busca el Brighton Y si el Brighton no ha aparecido Que sigue sin aparecer el Brighton Porque querría decir que están En paz Joder vaya auténtico golazo Me acabo de clavar Pero vaya auténtico golazo O sea que descomunal El Brighton 3-0 3-0 el Brighton Hostia tengo Unas cuantas amarillas Espera de momento A ver un momento Métete tú aquí Es que tengo varias amarillas Me da miedo Las amarillas estas Me da miedo Es que lo das amarillas Mucha amarilla Demasiada amarilla Y tengo un jugador menos Voy a poner defensiva Vamos a poner defensiva Lo vamos a pasar mal Estos minutos Voy para Adoncio Para Adoncio Para Adoncio Para Adoncio Chaval Para Adoncio Mierda Va fuera Va fuera Va fuera Va fuera Me juego el gol en propia Me acabo de jugar el gol en propia Bueno hemos ganado Al puto límite Hemos ganado Creo que somos segundos ahora Efectivamente Somos segundos por diferencia de goles Pero bueno Mismos puntos Bueno el tío este está expulsado Otro sancionado Hostia Espérate Voy a jugar aquí con Voy a tener que ficharos a vosotros Para que juguéis Vale vuelve Cieler Vuelve Cieler Pues pone a Cieler Pone a Cieler Creamy Vale pues estamos Al menos vuelve Cieler ¿Sabes? Al menos Venga contra el Bristol Uy Anuncio Anuncio al Deu Anuncio al Deu Anuncio al Deu Llegas Vale Buenísima Perfecto al Deu Uy me tiré para el otro Me tiré para el otro lado Me tiré para el otro lado Tío Venga vamos Buenísima Muy buen gol de Kevin De Bruy Pues 1-1 El marcador Logremos empatar Bueno What for comment Brighton va perdiendo Va perdiendo el Brighton 1-0 1-0 Pierde el Brighton No puede ser Venga ya Perdiendo el Brighton Y hemos tenido un penalti Para ir ganando nosotros Venga Venga Coño que pesado En la puta Lapa Leches Buenísima vamos Joder lo tenía todo Lapa Que pesado el tío ese 2-2 Venga Llegamos así al descanso Si descanso Creo que el Brighton sigue perdiendo Porque solamente vi el gol que recibió Acaba de empatar el Brighton Acaba de empatar el Brighton Va 1-1 Se me lesiona González A ver Vengamos Va ganando 1-3 el Brighton Me cago en todo El Brighton gana Gana el Brighton 1-4 1-5 Mierda Brighton Líder en el solitario ¿Sabéis lo que estoy pensando Que podríamos hacer? Voy a mirar una cosa ¿Vale? ¿Qué precio? Por ejemplo Si yo vendiera Kaminsky 44 millones Medio 84 Quiero ver una cosa Voy aquí lateral derecho ¿Creéis que podríamos fichar Yo al cancelo Que tiene más media Por ejemplo? Mira Lo voy a hacer A tomar por culo No quiero andar sufriendo En la vida Vale Venemos a Kaminsky ¿Cuánto vas a dar? 39 Lata el derecho El traspaso no hay nadie Quita el traspaso Leches Vale Joao 21 Pon 31 Acepto Bienvenido Vale Esto tiene un punto más de media Para adentro Vale Siguiente Lateral izquierdo Tenemos un lateral izquierdo Un central Pocho Debit ¿Cuánto valdría Debit? 28 millones A ver si podemos encontrar un central De más media Vale En traspasos no hay nadie 85 18 millones Hacemos el cambio Hacemos el cambio Debit fuera Lo vendemos a Debit ¿Cuánto me vas a dar? 23 23 Hasta Dios Me he cansado de hacer el bobo 23 Hostia Que este se va a retirar Pues el siguiente Me cago en todo Esto no me lo esperaba Hostia Que se me retiran 2 Venga Aceptalo Me cago en la leche Me cago en la leche Que se retiran No pensaba que John Stones No pensaba que el Stones Y el Marquillo Se iban a retirar Coño No pensaba que se fueran A retirar Me cago en Me cago en Pues me falta un central ahora Me falta un central Bueno Ahora Ahora fichamos un central Eh Ahora fichamos un central Allá la media 81 Un MD Mira Mira que hay un montón Mira Podríamos fichar A Casemiro Mira Vamos a fichar a Casemiro Vamos a fichar a Casemiro Venga Vale Y con la venta de Ayala Vamos a fichar el central Vale Y ahora Con la venta de Ayala ¿Dónde estás Ayala? Ayala Con la venta de Ayala Vamos a fichar al central Tío Y ya está Y nos dejamos de chorradas Vale Marquillo Kim Injae A ver Kim Injae Pon 41 millones Vale Ya está Tío Ahora sí Ahora sí me cuadra esto más Y pum Para adentro Vale Luego Eh Me gustaría un delantero Tío Pero bueno A ver qué más puedo Así caro Hay Poco más Bueno No No Poco más No Cieler Cieler Media 83 Un MO Cieler Un MO 97 Federico Podría vender a Cieler Y está aquí Milinko Visavich Por ejemplo Media 86 O media 85 Sería Uno o dos puntos Más de media Vale Vamos a hacerlo Cieler Fuera Vale Vendemos a Cieler Algún otro MO JL González Fuera Sí Dos MO Dos MO Vale Dos MO Cuento 71 millones Habría que fichar Un par de MO Uno más bueno Que otro Entonces podríamos fichar A 86 de media Fichar Espera No Tú no 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 A Este 86 de media Pon 32 millones 32 millones Vale Vamos a fichar A otro Mio Eh Milinkovic Savage Milinkovic Savage Perfecto Bienvenido a Milinkovic Vale pues con esto Silva Aquí Savage Aquí Vale buena Eh Creamy aquí Casemiro Ahí estamos Vale ahora está mejor Ahora está bastante mejor esto Vale pues tiras otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Me gustaría lo del delantero Un delantero mejor que Creamy la verdad Me gustaría un delantero mejor que Creamy Eh ¿Qué puedo vender? ¿Podría vender al propio Creamy? Medio 83 Son 44 millones Son 44 millones Medio 83 Son 44 millones Hombre Dos puntos más de media Pasaremos de 83 A un 85 Podría ser Hurricane Vale Vale vende a Creamy Vale vende a Creamy Vale y con este fíchate al delantero Sería Hurricane Sería Hurricane 29 millones por King Bienvenido Vale Pues ahora Ahora está bastante mejor el equipo Tenemos un equipo bastante más potente Más viejo está claro Pero más potente Vale Perfecto Pues a ver Colócate tú aquí Colócate tú aquí ¿Y cómo quedan las medias? 84 85 87 Perfecto Está bastante mejor Bastante mejor Eh Vamos a poner 85 90 Cualquier posición Vale No nos llegaría Quiere ver un poco a ver Que así Que pudiera ver 44 Estoy viendo un poco los precios Vale a ver Quiero llegar hasta Más o menos 11 A ver que Un segundo Voy a llegar hasta llegar a 11 Más o menos Ahí estamos Vale hay opciones interesantes El banquillo Quiero ver las opciones El banquillo Vale pues estamos Eh Vamos a A A dejar irlo dejando por aquí Pues ya tenemos equipo más potente Era una de las opciones que teníamos sobre la mesa Al final la hemos ejecutado Y ya estaríamos Ahora ya vamos Tenemos un equipo bastante mejor que antes Más mayor también Con menos proyección de futuro Pero Un buen equipo al fin y al cabo Pues nada Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video